¡Qué maniado maestro! ¿Qué pasó? ¡Español y señora! ¡Qué linda tarde que pasamos! ¡En familia! ¡Entre familia, sí! ¡Y así llegamos! ¡Está lindo! Este ha sido, yo lo trí, hablamos con todos los chicos en una reunión que definitivamente fue... debe ser el derecho al verano más lindo que tuvimos en lo que va, el derecho al verano en estos cuantos años que lo venimos haciendo, con una aceptación de los vecinos increíble. Hemos estado en muchísimos barrios, muchísimas localidades, no sólo con el escenario, sino con el cine móvil, con nuestras piletas, con las colonias. Como se le dice la palabra, el derecho al verano lo tenemos todos los cordobeses y bueno, la intención del gobernador, del ministro y de Alejandro fue que un poquito el derecho al verano llegara a través de este programa. Muy buena la actividad y los chicos se van compartiendo como se ve, están jugando chicas y chicos a la vez, así que muy buena actividad y muy buena propuesta. Esto es desde la agencia de acuerdos de deporte, la parte de deporte social. Los chicos no se conocen y se van conociendo jugando, y se van haciendo amigos, después se van juntos, después viene otro día a la plaza y bueno, cuando se encuentran, ya con esta actividad de base, van jugando. Yo le pego un cabezazo y toco la red, ¿esos puntos? Tenemos que decidir qué pasa, qué hacemos. No sé, sería hacer lo justo, pedir papel o tijera. Dale, pira papel o tijera. ¿La están pasando bien? Sí, bárbaro. La verdad que pegamos en el blanco. ¿Qué es lo que más le gusta de este show? No, de la música y del espacio verde y diversa. Muy lindo, y bien para miles. Bicicleta, señores, ¿quién quiere la bici? Recuerdo en el 2008, cuando el gobernador Schiaretti, recién asumido, nos pidió en el Ministerio de Desarrollo Social que imaginemos un programa y que le dé derecho a los chicos al verano. Y bueno, derecho al verano, y ahí salió el derecho al verano. Así que bueno, hace muchos años que lo venimos viendo, lo venimos siguiendo y tener un cierre de este tipo nos pone muy felices. Gracias.